Petro sostuvo en que seguirá criticando a los periodistas que trabajan a su pueblo en contra de intereses populares. El presidente dice que si hay mujeres periodistas valientes pero arremete contra las que están a suelto de poderes oscuros. El presidente Gustavo Petro posicionó a Iris Farín como nueva defensora del pueblo en la última semana de agosto de 2024. En su discurso el primer maldatario arremitió contra las periodistas que a su juicio no están del lado de los ciudadanos sino que trabajan para satisfacer los intereses de un grupo minoritario y acaudalado. Algunos periodistas le ha reclamado al presidente por sus duras arremetidas contra reporteras a las que llamó muñecas de la mafia. Juan David La Verde, periodista de Noticias Caracol, escribió el Un Poder en X en donde resaltaba la valentía de varios periodistas colombianas que, a costa de sus propias vidas, han hecho denuncias importantes. El periodismo colombiano está lleno de mujeres corajudas y brillantes, grandes, contadoras de historias, reporteras incansables, cronistas sensibles y audaces, la mayoría lejos de los claches y el protagonismo, orbebres de la palabra y el oficio. Ya solo quería decir esto. El presidente Petro replicando el post de La Verde respondió, dijo que no se refiere a todas las periodistas, sino específicamente a un grupo de ellas, aunque no dio nombres. Claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad, pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan. Cuando hablo de periodistas del establecimiento hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino que quienes están a sueldo de poderes oscuros. Y su información depende del sueldo de quienes pagan. O si no recuerden las lisonjas a Pablo Escobar por televisión, solo por poner un ejemplo. O los guisistomados con Carlos Castaño, el asesino. Solo se necesita oír el discurso y no repetir las frases de la manipulación, señaló. Gracias por ver el video.